Bueno, y adivinen qué tenemos también, porque resulta que nos acompañan los perros de cabello largo más hermosos de Costa Rica. Usted se los imagina, pero no sólo eso, vienen con sus dueños también, pero con su propio peluquero, imagínense. Y es que este peluquero también es reconocido a nivel internacional y vamos a conversar con ellos. Así que vamos a conocerlos en este momento. Acá tenemos las imágenes de estos perros hermosos, hace rato están peinándolos y ellos se dejan. Además les encanta, doña Patricia y Caleb también, ¿cómo están? Muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas noches. ¿Cuál es el cuidado que deben de tener el cabello de estos perritos para mantenerlo así? Lo primordial en los perros de mantos lisos, en los perros de pelo largo, es que tengan buen mantenimiento. No sólo es llevarlos a la exposición y llevarlos preparados para ese día, sino el mantenimiento y el uso de excelentes productos es lo que nos da este tipo de manto, que no sólo es largo y lindo, sino es flexible y muy fuerte. Bueno, y es que además ellos se exponen a muchas cosas también, el cabello está expuesto a muchísimas cosas. ¿Cómo hacen más allá de utilizar buenos productos? No sé, ¿cada cuánto se los lava? ¿Cómo es la forma de secarle el cabello para que se le mantenga sano? Voy a hablarle en lo que a mí me corresponde como groomer de mantos lisos. El mantenimiento de ellos es el baño cada ocho días, pero en cada diferente raza se hace de diferente manera. Y para eso le voy a dar el micrófono a mi compañero para que les explique mejor. Sí, normalmente en los perros de manto largo se hace una cosa totalmente diferente a lo que es el manto corto. Primordialmente los perros nunca se deben de rapar, siempre tienen que tener pelo en el cuerpo que es lo que los protege. Normalmente estamos acostumbrados a que los perros lo rapan, no, eso no se debe de hacer. Exacto. Y es como, bueno, a mí me pasa que lo llevas y es lo primero que te recomiendan. Y muchas veces uno dice, ay no, porque pobrecito les da mucho frío, lo que sea. Exactamente, el pelo es un termorregulador que hace que al perro no le dé frío ni calor. Entonces, debemos de tener en cuenta de llevar los perros a un lugar donde los peluqueros estén al día de lo que son técnicas para no raparlos. Usted es peluquero, experto en esto, cuéntenos la satisfacción también de ver a estos perritos tan cuidados y todo también por el conocimiento que usted tiene. Ok, sí, ya aproximadamente son 15 años que llevo como peluquero canino. La asociación a nosotros nos hace talleres, seminarios a nivel nacional e internacional. Entonces, tenemos muy buenas bases para poder trabajar los perros que cualquier tipo de raza. Muchas veces pasa, y hago la pregunta también, que cuando los peinan, los secan, a veces hasta los queman con la secadora, ¿verdad? O sea, realmente se exponen a muchas cosas. ¿Cómo hacer para yo asegurarme que a donde estoy llevando mi perro realmente va a tener el cuidado que se merece? Ok, es muy fácil. Primeramente tienes que hablar con el grupo, preguntarle a qué tipo de estudios tiene. No es la primera persona. Hoy normalmente en día están haciendo cursos súper baratos y sencillos donde lo primero es pelar el perro y no se trata de eso. Primordialmente eso no se trata. Entonces, saber qué clase de peluquero tienes y que la mascota es alguien más de la casa. Entonces, saber dónde estamos llevando el perro y qué productos están utilizando. Porque no es lo mismo un champú de humanos que un champú para perros. Es totalmente diferente. Claro. También, ¿qué tan caro puede ser? ¿Qué tan caro puede ser? Darle mantenimiento a un cabellero. Ok, perfecto. Normalmente los precios oscilan de 10 mil, 15 mil colones. Es lo que es el estándar de las peluquerías caninas. Y, sin embargo, hay gente que cobra mucho menos que eso. Entonces, tengan cuidado con eso porque lo barato sale caro. Claro. Y, por ejemplo, esta perrita con ese moño y ese peinado se lo deja ahí, no se lo quita, no le estorba. Bueno, pues hoy está un poquito rebelde y sí se lo ha quitado como tres veces y por eso nos costó tanto hacérselo. Pero en las exposiciones, por lo general, ellos saben que tienen que mantenerse así y es fácil mantenerlos así en una exposición. Hoy es que está muy inquieto porque ve luces, ve cámaras, ve muchas personas caminando con cables, entonces estaba un poquito inquieto. Pero generalmente es fácil hacerse. En competencia, ya cuando se lleva a exposiciones y en competencia, ¿qué se toma en cuenta o qué cosas son las que miden? ¿Cómo saber, por ejemplo, que este caballero está bien cuidado más allá de lo que veo a simple vista? Bueno, en ese caso yo le daría la palabra a los señores jueces para que le expliquen qué... Don Álvaro. Gracias. Bien, cada raza, como bien decía Kale, tiene particularidades. En estas razas de pelo largo, el pelaje tiene que ser tal como acá en el chizú, es un pelaje que al tacto se siente un poquito áspero. ¿Por qué? Porque es un pelo preparado ancestralmente en las montañas altas de China y Mongolia para que el perro resistiera a las inclemencias del tiempo. Estas razas son criadas para mantener calientes a personas que vivían en lugares muy fríos, en invierno muy fríos. Les permitían tenerlos en sus regazos, les calentaban sus manos, les calentaban sus pies por la noche. Entonces es un pelo áspero que no se enreda tan fácilmente. Don Álvaro, por ejemplo, en climas como los nuestros, ¿no les da mucho calor? Viera que no, porque como dijo el especialista, el pelo para ellos es un termorregulador. Claro, si usted pone este perro y lo deja al sol amarrado 3, 4 horas en un sol tropical como el que hizo hoy, probablemente el perro se vaya a sufrir un golpe de calor. Pero si el perro tiene las condiciones necesarias, este perro sabemos que va a estar dentro de la casa por el tipo de pelaje y por la raza que es, que es un perro que llamaríamos un perro faldero, un perro de casa, un perro de sillón, ¿verdad? Que nos acompaña día y noche. Entonces no va a tener ese problema. Más, si lo rasuramos, lo llevamos a un peruquero que por hacerlo rápido, por hacer muchos perros al día, simplemente pasa máquina, no suelta un nudo, no lo arregla. Entonces el perro con el rapado al sol va a sufrir quemaduras, va a sufrir un golpe de calor. O podría darse que el perro es rasurado, tenemos una de estos frentes fríos que nos afecta, el perro va a pasar fríos, de eso no se trata. Con un peluquero experto, con un grumero experto, va a saber qué tipo de preparación le va a dar al perro, cómo lo va a acicalar y el perro va a... Don Álvaro, cuando le dicen a uno, no es que lo voy a rapar porque los nudos no se pueden soltar, ¿es porque de verdad no se pueden soltar o porque no quieren soltarlos? Mire, el especialista aquí es Calef, pero para que ya un nudo no se pueda soltar, bueno y Patricia también, de verdad el perro tendría que estar en un estado de abandono. No. De ese que llega y un año sin llevar al perro, ni bañarlo ni nada, y le dice, voy a ver qué le hace, sálveme de todo lo que pueda. Y va a tener que decirle, mire, ya no puedo salvarle nada, el perro se mojó, se secó, se llenó de tierra, se llenó de morisecos, de pega-pega, probablemente ese perro sí tenga que hacer un corte muy vago. Pero con los productos que usan los profesionales de renombre en nuestro país, que los hay muchos, muy buenos, y aquí tenemos un par, generalmente ellos tienen, además de la paciencia, la dedicación, el estudio y los productos para que ese manto se pueda salvar en muchísimo, ¿verdad? Y el perro pues tenerlo siempre como lo queremos, si compramos un perro de pelaje largo, generalmente es porque nos gusta así y vamos a querer mantenerlo así, si compramos un endowser es porque nos gustan sus características de pelo duro, de barbas, de pelo suave, en patas y falda, y lo queremos mantener así. Si lo rasuramos, el perro cambia, se ve diferente y también le puede afectar su salud.